Bueno, como algunos ya sabréis, tengo problemas en la placa, ya os haré un vídeo completo. Este vídeo realmente es para Creality, que se ha intentado tramitar la garantía y me ha pedido que demuestre lo que pasa. Así que vamos a mostrarles cuáles son los problemas, ya que me han dicho que le ponga el firmware original. Así que lo primero que voy a hacer es encenderlo, ve que sigue funcionando, que falla, porque a lo mejor ahora de repente funciona. Bueno, ahora tenemos aquí una temperatura de 19 grados en el hotend y 21 en la cama, ¿vale? Pero como veis ya está subiendo la temperatura y yo no he configurado nada. Entonces, aquí la microSD, aquí tengo el firmware que me ha pasado Creality. He formateado la tarjeta como me han pedido y en FAT32 y en bloques de 4.096. Y nada, le voy a poner el firmware que ellos me han pedido, pero antes quería demostrar que sigue pasando esto, ya que no estaba seguro si era un problema aleatorio o que me pasaba alguna vez. Creo que es el Moffet, ya lo hemos estado discutiendo en el Discord con los compañeros. Por si alguien quiere mirarlo o tiene un problema parecido, vamos a mirar si hay corriente, si está mandando corriente, que obviamente está, porque esto ya está caliente, de hecho, estamos en 37 grados. Vamos a mirar aquí. No pasa ni de duda, ¿sabes? ¿Ves? Tenemos 23 con... Ups, 23 con... Bueno, 24 voltios, vaya. 23 con 67, cuando... No debería de haber voltaje, porque yo no he configurado... O sea, yo no he seleccionado aquí que he hecho más de temperatura. Entonces, lo que me estaba pasando todo este tiempo es que yo mandaba a imprimir... Mandaba a imprimir cosas y me fallaba y no sabía por qué. Todo el tiempo decía, ¿por qué me falla? Entonces, claro, la semana pasada estuve desmontando todo el hotend, pensando que podía ser eso. Bueno, ya lo explicaré en un vídeo. Ahora vamos a cambiar, entonces, el firmware. Que tenemos la microSD original, la que me dieron con la impresora de 8 GB. Como he dicho, la he formateado la vamos a poner aquí, que teóricamente debería ser lo mismo. Y vamos a probar qué es lo que pasa. ¿Vale? Así que nada, ahora tardará un poco en reiniciarse. Y una vez que se reinicie, ya tendremos el firmware cargado. Ahí está. ¿Vale? Simplemente hay que esperar un poco. Vale, ya lo tenemos. Este es el firmware original de la casa, digamos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Esto sigue calentando, ¿se lo veis? Pero de todas formas, vamos a apagarlo. Quitamos las microSD. ¿Vale? Ya está, está aquí. Volvemos a encender. Y comprobamos que... Que siga mal, que va a seguir mal. ¿Vale? Pero bueno, es un paso que hay que hacer para demostrar Creality de que no es un problema de software, es un problema de hardware. ¿Vale? Entonces, volvemos a poner aquí el multímetro. Puso en la cama caliente. Y como podéis ver, 23,77. Bueno, creo que lo podréis ver. No sé si lo estáis viendo. Y... La cama sigue calentándose. Así que nada. Este es el vídeo. A ver... Ya os contaré a ver qué pasa con Creality. No sé si lo estáis viendo. 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 Gracias.